Hola a todos, reunión interparlamentaria en México, Estados Unidos, el día de hoy lo vamos a ver de mañana y en lo que existen sobre los riesgos autónomos de comercio, inmigración, un gran espacio de producción y organización internacional y fortalecimiento de las estructuras de la Refinadora Obrosa y la Refinadora Obrosa. Cada uno de los temas de estos temas pueden ser objeto, cada uno va a ir alzando la mano para que vivas tenemos conflictos en esto conforme a los puntos de anteriores interparlamentarios con la finalidad de que podamos retener quien quiera una intervención de un único objetivo siendo la primera que querido a la señora americana donde si o no un tema y si se continúa que se posen en un metro y va a llegar y van más pero si alguien dice algo que no dice que no dí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.